¡Pobre sostiene! ¡Pobre sostiene! ¡Pobre! 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 ¡Qué conveniente! ¡Pobre! ¡Pobre! Miren, el de Ricardo Andrés y el de Gaby, miren. Esto es un momento de guardar y salir un momento. No, 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 no. Ya vamos. Vamos a comenzar esto. Chicos, lo que les quería hablar es... Si quieren conseguir una skin oficial, vayan a Google y busquen skins o mejor descarguen la aplicación que les voy a dejar la descripción en el comentario fijado. Esa cual vamos a ir cuando ya tengamos así como las cosas, pero lo vamos a ver con la próxima. El día de hoy nos podemos enfocar el paso a la primera vez. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Inciliado! Pobre Asi. Chicos, es que asista en modo rápido. Así que por eso la tuve que acomodar rápido. Chicos, pronto vamos a empezar a trabajar con la títula. Chicos, como ven aquí estamos acá en el Minecraft. Que por fin ya lo descargamos, que voy a avanzar. El guía acaba de ser hace los minutos. Pero miren, me encanta mucho el Minecraft. Porque lo juro intenta jugar, pero olvidamos de guardar. No, no nos vamos a comenzar a jugar. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Algo mismo, lo voy a hacer Chicos, si hoy Si hoy podemos conseguir La primera arma Lo podría hacer de madera Ya podríamos ir a conseguir Un toque de Ok, ya Ok, ya Uy, más palos Más palos Palos gratis Se acabó La cuarentena Chicos, miren esto Miren cuántos palos vamos a conseguir Palos gratis Ok, entonces ya tenemos casi todo este pesado listo Lo importante es que podemos conseguir Ok, ahora Vamos a construir la casa Hacemos palos gratis Ahora tira de la casa Corre 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2 Muchas gracias. ¿Para cuánto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Papá, venga la Gaby! Ah, bueno, ese es el de allá, el que hay también en España. ¿Cómo se llama? Espera ahí, se le está mirando todo. Esa otra es la de primar. Yo en primar le compro a ella también. Y son muy lindos. O sea, por eso se ha robado. Porque ella, Gaby, Gaby le deja mi la ropa allá y los zapatos muy rápidos. Ya no está en crecimiento, no sé, estábamos a comer ya todo. Y la Gaby, la verdad, se queda más que la cara. De hecho, ahí tengo Gip, el caballero, que nada más no lo va a poder usar. Pero tengo Gip, el caballero, Sara, tengo Camisa, Sara, Camisa, Etega, Franela. Todos y yo no sé qué les puede quedar más. Del conejito hay Franela, que me hacía lamentablemente. Yo no sé, va más y más gordito. Sí, oye, es un enseñador. Hay una celija y creo que sí le puede quedar. Entonces está, a mí eso se me volvió. No, de verdad, no. Porque yo voy a dar aquí muy gordito. Y esas cosas ya vamos, y así es. Y a mi caballero ya no le queda. De hecho, si a mi caballero no le queda. Pero el barco más que más bajito, pero es más espallón. Y los gines, por eso, y los gines, los gines, Sara, son tallapieles. Por eso, entonces, allá hay bermudas, hay muchas cosas que yo digo, ajá, pero. O sea, imagínate. Yo digo, o sea, yo todo se lo dejaba a Matías, pero Matías se me encontró, pero y ahora yo no sé. Porque Matías ya hay zapatos. Pero, y ahora eso quiere Matías. Entonces, va a ser el río de esto. Y con el zapato al niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, tuve que cancelar un momento el video por una razoncita, que no voy a decir, esto, ¿ví? Ya bueno, es que miren. Miren todo esto. ¿Le dijeron? ¿Le dijeron? Ok. ¿Le dijeron? Ok. Bueno. No. No. Ah, pero Mari también va. No. 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 Ok. Ok. Como puedes where? Ya, entonces, koledad presa y espalda por lasias de peoples. Pues sincron. No. 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 Es que no hay algo más chico. Ya tenemos todo listo, ya estamos listos, tenemos copos y tenemos todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a mis casas! ¡Vamos a mis casas! ¡Vamos a mis casas! ¡Vamos a mis casas! ¡Vamos a irnos a llevar un café! ¡Vamos a irnos a subir! No, con un tinta feo 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 No, con un tinta feo